¿Quién no ha ido por la zona del santuario y se ha deleitado con las deliciosas tortas de Cueritos? Esto comienza desde hace unos 50 años. Mi tío es el fundador aquí en Durango. Antes se ponía en otros lugares. Aquí ya tenemos aquí en este lugar como 40 años o más. Bienvenidos a Lonches El Pit. Estaremos conociendo las deliciosas comidas que se esconden en los barrios y en las colonias de nuestro hermoso Durango. ¡Vamos! Esto es Honde Comer en tu Colonia. Mi nombre es Elías Herrera. El negocio se llama Tortas de Cuero Don Pito. El fundador se llamaba José Pedro Herrera Bañuelos. Pues él vio donde hacían estos lonches ahí en la plazuela. Ahí nacieron y entonces ya de ahí él agarró esa idea y ya se la trajo ya para acá. Aquí en la plaza, antes el mercadito exactamente. Aquí vendemos los lonches de cuero, patitas de puerco y también vendemos bolsitas o picados. El proceso es, nosotros lo compramos de crudo y luego ya lo ponemos a cocer, lo ponemos a reposar, lo rasuramos, lo limpiamos y lo ponemos en vinagre. Las patitas es igual, es el mismo proceso. Es el picado, es pedacería de cuero. Este es un platito de puros pedacitos. Pues todo, ¿verdad? El cuero, el repollo, el tomate, cebolla, chile y su pan. Una torta es la mitad de un pan. Lleva el cuero, lleva el repollo, el tomate, la cebolla, el limón y salsa. La salsa, es la salsa pues la más picosa, ¿verdad? La más picosa aquí en Durango y es el secreto de la casa, sí trae un toque especial. Bueno, nomás para decir más o menos, chile habanero y chile de árbol y el secreto especial. Las patitas, pues es la patita, va a partir así en pedazos, lleva tu repollo, el tomate, cebolla, limón y salsa. Sí, yo, pues soy ya la segunda generación, ya estamos ahí enseñando a las nuevas generaciones. Y pues aquí hay varias familias que dependemos de este negocio. Pues aquí estamos, aquí en el plazadito, donde antes era el precadito. En el lugar crucial, estamos aquí por la calle Pacatecas, en frente de la gasolinera. Ahí tenemos un local de lunes a domingo, de las 11 hasta las 7 de la tarde. El domingo estamos ahí también ubicados en el tianguis, todos los domingos en el tianguis. Entonces, aquí en el santuario, ahí estamos ubicados. Pues sí, pues aquí, pues invitamos a la gente a que nos venga a visitar, para que las pruebe, las patitas, los lonches y la placería. Todo está muy bien preparado y hecho higiénicamente. Agradecemos el apoyo del gobierno municipal de Durango para la creación de este video. Y si los lonches de cueritos te gustaron, por favor, apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Ndecomer, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!